Hola, mi nombre es José y soy el fundador de asociacioninmobiliaria.com Lo que quiero explicarte aquí es por qué los inquilinos pagan a las inmobiliarias y por qué el mercado del alquiler es un negocio tan bueno como el mercado de la venta de pisos Lo primero que haremos será entrar en Google y hacer lo que hace un inquilino para entender su comportamiento y poder definir a nuestro buyer person o nuestro perfil de cliente ideal Lo que hacen es poner piso de alquiler en Valencia, de donde yo soy, o piso en alquiler en Valencia Y cuando pulsan Enter aparece un anuncio de ya encontré, que es un portal inmobiliario, propiedad de Idealista de Indomio, que es un portal que antes se llamaba pisos en venta Spot a Home es un portal que paga, estas tres empresas pagan, esta, esta y esta pagan por salir ahí pero mucha gente baja y cuando ya no pone la palabra anuncio creen que es mejor ese resultado y pulsan Entonces entran en España, en este caso en Idealista ¿Y qué ocurre? Que cuando entran ven 3.398 casas y pisos de alquiler en Valencia Y lo que hacen, vale, es bajar y empiezan a ver Uy, 825 Uy, 3 habitaciones, 4 habitaciones en 1000 euros Uy, 730 euros Uy, 550 Muy bien Y pulsan Uy, es una inmobiliaria Voy a volver para atrás Y voy a buscar uno de 550 Pero que sea de un particular Uy, 800 Uy, 650 Uy, 620 Uy, 850 Uy, 620 Uy, 950 Uy, 600 No hay nada de 500 euros Que es lo que yo puedo pagar Más 80 o 100 de luz Más 50 de agua y gas Yo puedo pagar 500 más 150 de gastos Incluyendo el teléfono, televisión, Netflix Oh Y claro, cuando ven los precios Entonces ya dicen Bueno, voy a mirar el de 600 Esto es de 600 Y luego ya le rebajan el precio Y pulsan Y, oh, es una inmobiliaria Entonces lo que sucede Es que para encontrar un piso de particular Se quedan ciegos mirando anuncios Y sufren una decepción La primera decepción que sufren Es Todos son inmobiliarias Por lo tanto Si con un particular pago el mes de fianza Y el mes corriente Con una inmobiliaria tengo que pagar un mes más Tres meses Pues aquí Si fueran mil euros Pues tres mil Si fuera de particular Solo dos mil Así que Como no hay de particular Me resigno Pero es que tampoco hay inmuebles baratos de inmobiliaria Así que Por los baratos Voy a contactar Fantástico Y cuando llamo Ese inmueble está alquilado Pero a mí ya me han cazado Como potencial cliente Entonces Nosotros aquí Vale Vemos las fotos Contactamos por teléfono Vale O no nos lo cogen Porque están ocupados O Le mando un correo Pero si me lo cogen Pues le explico Y claro Ahí es donde viene otra decepción Y la decepción Es lo siguiente Que me dicen Usted tiene Un contrato de trabajo Indefinido Y gana tres veces El valor del alquiler Al mes justificado En nómina A ver Yo no gano Mil quinientos Mil seiscientos cincuenta Al mes No Yo gano mil Pues usted no puede ver este piso No me jodas Si usted busca un aval Que me avalen Para alquilar un piso Si Un piso libre de cargas Un aval bancario O una persona Que sea funcionaria O que tenga un contrato Indefinido Más de un año Y que gane Lo que le falta a usted De justificar ingresos No me jodas Entonces llamas A otra inmobiliaria Y te dice lo mismo Y llamas a otra Y te dice lo mismo Y llamas a otra Y te dice lo mismo Y viene la tercera decepción La primera No encuentro particulares Porque no hay un filtro De particulares en el portal Porque este portal Lo pagan las inmobiliarias Y las inmobiliarias No quieren que un particular Encuentre a otro particular Pero el portal admite Publicar pisos particulares Porque no va a cerrarse Ese mercado de anuncios Que también puede ser disfrutable Para el portal Y le hace ganar dinero Porque le cobran Al propietario Por publicar también Le regalan un anuncio Un mes Pero si no lo venden Un mes Pues el mes siguiente Si quieres pagar Si no te borra el anuncio Y ganan dinero Cobrando inmobiliarias Y a particulares Entonces La primera decepción Es que un inquilino Entra a un portal Y todos son inmobiliarias Cuando ya se resigna De que no hay particulares O casi no hay O los que hay Ya están alquilados Y se han olvidado De borrar el anuncio Entonces llaman a la inmobiliaria Y se dan cuenta De que está todo caro Primero Decepción Porque son inmobiliarias Segundo Resignación y decepción Porque está todo caro Pero como tienen que vivir En algún sitio Llaman a los pisos más baratos De las inmobiliarias Y llaman a cinco inmobiliarias Si solo una les hace caso Porque las otras cuatro Le dicen Mira, no Cumple los requisitos Y la que te hace caso Te tiene en cartera Hasta que entra un piso así Que puede pasar un año Dos, diez años Porque los pisos Que tú quieres baratos Pues no están No existen Son de hace tres años Los precios Y tú No te conciencias De que Para quitar un piso En Valencia O en cualquier parte de España Prepara 700 euros Si quieres algo decente Y 700 euros al mes Más luz Que ya no son cien Que es más Más agua Más gas Más Netflix Más teléfono Más internet Te plantas en los mil pavos Claro, si ganas mil No puedes pagar mil Porque no te queda para comer Entonces, claro La tercera decepción Es que Aunque Aunque tengas una nómina Y tengas un contrato indefinido Si no tienes nómina Y contrato indefinido Ya es que ni te hacen caso Pero si tienes una nómina Y contrato indefinido Pero ganas mil O mil doscientos euros No puedes alquilar Porque con mil quinientos euros En nómina Podrías alquilar Un piso que equivalga A un tercio Que son mil quinientos Y claro No hay pisos en quinientos Y te toca pedir un aval Y claro Ahí está el problema Como inquilino Ya primero Pagar un inmóvil No te hace gracia Segundo Es que aunque les pagues No te hacen caso Porque no cumplen los requisitos Porque no estás pidiendo Pisos de setecientos cincuenta euros Que es lo que tienen Y tienes ingresos Para poder justificarle Al propietario O mejor dicho Al seguro de impagos Del propietario Que es a donde mandan La documentación Por lo tanto Ahora viene la cuarta decepción Que es que te piden La documentación Por adelantado Antes de ver el piso Si quieres que te hagan caso No quieren perder el tiempo Ni hacérselo perder A los pocos propietarios Y consiguen captar Ni quieren hacértelo perder a ti Y ahora viene donde la matan Aun con todo y eso Aun teniendo nómina Contrato Justificante para poder pagar Setecientos euros Te piden dos meses de fianza O dos de fianza Y dos de depósito Y ya te han jodido vivo Porque ya no es un mes de fianza Setecientos Un mes de corriente Setecientos más Y un mes de la inmobiliaria Setecientos Va Tres por siete Veinticuatro Con dos mil cuatrocientos Ya tengo un piso Vale No, no, no Son dos de fianza Mil cuatrocientos Más dos de depósito Otros mil cuatrocientos Ya son dos mil ochocientos Más setecientos Del mes de la agencia Que son tres mil cien Más setecientos Del mes corriente Son tres mil ochocientos euros Tres mil ochocientos euros Para adquirir un piso De setecientos Y luego viene donde la matan Vacío Por lo tanto El inquilino No le gusta reconocerlo Pero necesita la inmobiliaria Para mediar Con el propietario Y que sea más flexible Para que esa inmobiliaria Le encuentre un piso Amueblado Con electrodomésticos Para entrar a vivir Para conseguirle Para conseguirle Que sea un mes de fianza Un mes corriente Y no más Para hacer el contrato Arreglo a ley Y no a favor del propietario Solamente Y sobre todo Para hacer un inventario En vídeo Y que el propietario Cuando tú Le pides la fianza Para que te la devuelva Te la dé Porque tú dejas El piso igual Que el vídeo estaba O mejor Por lo tanto No tiene excusa El propietario De no verte la fianza Porque hay un vídeo Grabado Que te beneficia A ti Como inquilino Para que tú Puedas demostrarle Al dueño Mira Aquí está el vídeo Que grabamos Cuando estábamos Juntos El día de la firma Y este es el vídeo Que te doy el piso Ahora Está igualito Así que me devuelves La fianza Y me voy Y además Las inmobiliarias Verifican Que el dueño Es el auténtico dueño Y que no es un inquilino Haciéndose pasar Por un propietario Y cogiendo 20 señales Y haciéndose el agosto Y luego se vuelve A su Sitio de origen No, no, no O que el piso No está siendo embargado Por el banco Porque tú alquilas barato O he encontrado un chollo Si ya los dos meses Resulta que te enteras De que el propietario Lo alquilaba barato Porque es que no estaba Pagando la hipoteca Al banco Y se lo llevaba muerto Y eso es La decepción Del inquilino En cualquier país Del mundo Ya no en España Pero en España Ya ni te cuento Gracias por ver este vídeo Yo no soy Promotor de Idealista He puesto Idealista Porque es el primer portal Que sale Recuerda que somos Asociación Inmobiliaria Que te podemos ayudar Ofreciéndote un sistema Para buscar automáticamente Pisos particulares Y que no te tengas Que quedar como agente Inmobiliario ciego Buscando anuncios Además Nuestro sistema Hace que Si tienes un propietario Que quiere un comprador Lo cruza Y si tienes un comprador Y aún no tienes el piso Lo cruzan con todos Los pisos de internet Para decirte Mira estos 5 pisos De estos 5 propietarios Llámalos para captarlos Porque tienes un comprador Para esos 5 pisos Si quieres ver la aplicación Pues te darás cuenta De que Es muy sencilla Entras En la aplicación Y directamente Pulsa sección alquiler Eliges el tipo de vivienda Eliges aplicar filtros Eliges inmuebles nuevos de hoy Y el sistema Te está trayendo pisos Detectados de hoy De acuerdo Que te están aportando Propietarios Para que puedas Alquilar un inmueble Gracias por ver este vídeo Rellena tu email Suscríbete Pulsa la campanita Si quieres tener Más información Acerca de cómo captar Propietarios Para tus clientes O cómo funciona El mercado inmobiliario Hasta el siguiente vídeo